Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video más de Rucos en Moto, que estamos nuevamente, como ustedes saben, consintiendo a la caprichosa. Si ustedes se recuerdan, nosotros habíamos montado unas llantas nuevas para la caprichosa, pero la verdad que yo había sentido, ya leí un par de rutas, y había sentido como ser de vibraciones en las llantas. Entonces, en este momento vamos a hacer uso de la tecnología de MotoGP, por si ustedes saben, pues las motos profesionales o las motos de carreras, el balanceado de las llantas no se hace en una máquina, sino que se hace en uno de estos aparatos de tecnología de último milenio, así que vamos a darle. Esta es la máquina del amigo el negro, que anda aquí, como siempre, asesorando las locuras que hacemos. Ustedes pueden ver, pues la máquina está totalmente balanceada, así que la idea es montar la llanta, vamos a poner eso por acá. Entonces lo que vamos a hacer es que le pusimos a la llanta este eje, donde hemos colocado unos conos, donde le da la estabilidad. Y lo vamos a colocar sobre estos rodamientos, que básicamente es lo que le da la estabilidad y la tecnología de punta a este aparato. Así que, como ustedes pueden ver, las pesas que me le pusieron los amigos quedan totalmente aquí abajo, creo que los podrán ver aquí. Entonces, la idea es de que si la llanta esté desbalanceada, este peso yo lo pudiera poner en esta parte, o en esta parte, o incluso en la parte de arriba, la llanta tendría que quedarse fija. Pero, hasta ya habíamos hecho más o menos la prueba, y aparentemente no funciona. En este punto, se lo ponemos a las 45, la detenemos básicamente. Y ahí vemos de que básicamente como que le sobra un poquito de peso. Y igual si las ponemos a las y cuarto, vamos a tenerlo lo más posible. Y si vemos, igual parece que tuviera un poco más de peso. Así que la idea, con esta tecnología de primer mundo, lo que vamos a hacer es, vamos a, aquí tenemos el equipo para poner las nuevas pesas. Y vamos a comentarle cómo sigue este volado en el proceso de aplicación. Entonces, como vemos de que hay un poquito de varación, y lo ideal es hacerlo nuevamente desde cero, lo que vamos a hacer es quitar las pesas totalmente, y vamos a poner unas nuevas. En esta oportunidad, creo yo que estas podrían ser pesas de carro, que no está mal. O sea, la verdad que esa es su función. Pero hay unas específicas, especializadas de moto, que si ustedes pueden ver, son más, son más delgadas. Así que, vamos a hacer el proceso, para que vean cómo, cómo se hace. Otra vez era buena pega esa onda. Pues en este momento, lo que estamos haciendo es, básicamente, quitarlas, que tiene buena pega. Vamos a proceder a limpiar el ring, lo mejor posible, que la pega así se ve bestial. Bueno, ahorita estamos haciendo la pesa sin, las pruebas sin pesas, y básicamente no se mueve nada. Como que no necesitara. Eso es lo maravilloso de hacerlo en este método, porque de acuerdo a lo que estoy investigando, el problema de la máquina industrial para hacer el balanceo, lo que pasa es que cuando voy a montar el ring en la máquina, yo me he fijado que esas máquinas tienen como una uña, que vos las pones en cualquier punto. Entonces, básicamente, lo que estás haciendo, es decir, la máquina, con esa uña, es como que aquí, quiero de que pongas las pesas. Y hacerme el cálculo, el balanceo y toda la onda, para poner las pesas en ese punto. Pero realmente no está siendo justo, porque lo justo sería dejar, subir la máquina, la llanta o el ring en un aparato de estos, girarla y dejar que se detenga. Entonces, cuando la llanta se detiene, lo que te está diciendo es que el máximo peso de toda la llanta se encuentra en la parte inferior. Y esa parte inferior, al compensarla con un peso mínimo en la parte opuesta, vos tendrías que poner la llanta en cualquier lado y la llanta tendría que quedarse fija. Y si vemos, básicamente, sin pesas, casi, casi que sería como de no ponerle nada, básicamente. Entonces, digamos de que el balance sí existe en la llanta y que lo que te da la máquina, no quiero decir que sea malo, porque, o sea, tienen su ciencia aplicada también, pero no es tan exacto como este método. Y por eso es de que en MotoGP cambian 500 llantas cada fin de semana y lo hacen de este método, y lo hacen de mano. Bueno, señores, entonces, lo que hemos hecho aquí, en este momento, es limpiar el ring donde estaban todas las muestras, los residuos de la pega interior de las pesas, alcohol 90, un calcetín viejo que ya no tenga su par, que esté tirado. Entonces, ahorita, digamos de que la llanta está sin ningún objeto extraño, aparte de la válvula. Entonces, digamos de que está en un balance natural. Ahorita lo que vamos a hacer nosotros es girar la llanta para que ella muestre dónde tiene el peso, o el mayor peso que tendría que quedarse, tendría que situarse en la parte de abajo. Entonces, en esta prueba que hemos hecho, aquí tenemos, si ustedes se fijan, las llantas de alto desempeño, o las que ya entran en un rango de alto desempeño, generalmente tienen una marca maría donde te recomiendan que este punto debe estar lo más alineado posible a la válvula, porque en la estructura de la llanta, digamos de que este sector podría tener un gramo menos, que sería compensado con el gramo que pesaría la válvula. Si lo hacemos ver así de fácil. Entonces, virtualmente, en ese sentido, si la llanta estuviera compensada, balanceada, en cualquier punto que la pusiéramos, debería de quedarse quieta. Pero no lo es así, porque lógicamente el ring puede estar nuevo, o puede ir a comprar, ir a sacar a la fábrica de la Yamaha, o de la BMW, o de cualquier empresa. Un ring, lo pones en una máquina de estas, y lógicamente el ring, por muy nuevo que esté, jamás va a ser perfecto, va a tener el balance perfecto. Siempre existe una mínima diferencia. Entonces, al girar nosotros la llanta, lo que hacemos es que le decimos que nos muestre a dónde es que tiene su máximo peso. Como ustedes pueden ver, ahí el ring se regresa, y nos muestra que el máximo peso lo tiene en el punto más bajo, porque el mayor peso no puede estar ni arriba, ni en el extremo, porque siempre para buscar la parte donde se ve más afectado por la gravedad. Sí o no, ingeniero? Ajá. Entonces, si lo seguimos moviendo, que básicamente el ring como que no necesitara nada. O sea, la verdad es que es tan mínimo. Pero aquí básicamente no necesita mayor peso. Sí. Entonces, es muy probable que la vibración que sentía era por las pesas que no hacían nada. Yo sentía una vibración cuando cruzaba a la izquierda, es donde el lado cuando tenía las pesas, el ring. Entonces, pero siempre lo hacía cuando inclinaba, y mientras más inclinaba, más sentía que la llanta como que comenzaba a bailar, porque como que le generaba oscilación, ese peso extra que tenía. Es sumamente extraño, la verdad. Entonces, para hacer un ejercicio práctico, lo que vamos a hacer es de que le pondríamos un tiro en la parte baja, por tener como referencia, y iríamos probando, poniendo una pesita por este lado, lado contrario a la válvula, para ver si en algún punto, cuando la tenemos en algún otro grado de rotación, pues si la llanta se queda totalmente clavada, o si se mueve lo poquito que se está moviendo ahorita, que se esté, bueno, pues realmente mínimo. Bueno, entonces la prueba que vamos a hacer en este momento, es de que de esta tira de pesita, que cada uno pesa un cuarto de onza, lo que vamos a hacer, o siete gramos, lo que vamos a hacer es quitar una, y para no ponerla fija, lo que vamos a hacer es agarrar un tiro, e irla pegando en diferentes grados de la llanta, para ver donde determinadamente se queda pegada. En este caso sería pegarla aquí, y ya con eso, nos aseguramos de no malgastar una pesita, y estamos probando a donde más o menos es que necesite el peso. Entonces, si nosotros movemos lo de la válvula, la pasamos al otro extremo, si ve la pesa la tenemos de aquí al otro lado, básicamente tendría que quedar la llanta casi que estática. Bueno señores, entonces después de ir haciendo la prueba y errores, y poniendo, quitando, poniendo, y quitando gramos de más o de menos, hemos probado de este, dos, tres, incluso una pesita de estas, así que hemos determinado que con una, que es la que hemos puesto acá, pues básicamente se nos queda clavada la llanta, y allí es donde tenemos, ustedes pueden ver, aquí está la pesa, el balance, perfecto, de esta llanta, de este ring, ustedes pueden ver, digamos que perfecto, entonces lo que vamos a hacer en este momento, es ya dejar la pieza fija, ¿verdad? Básicamente se tomó referencia, es la, tenemos aquí donde dice la palabra radial de la llanta, entonces lo teníamos de forma para el provisional, y ahora lo que vamos a hacer es limpiar, por supuesto, bien esta parte, y pegarla, pues mis estimados, para que quede de toque, ahora, ¿dónde lo vamos a poner? Pues en teoría debería funcionar, tanto en la parte externa, como en la parte interna, porque debería tener el mismo, el mismo efecto, el mismo peso, para, para que quede balanceado, así que, ingeniero, ¿nos recomiendas que lo pongamos? En la parte externa. En la parte externa, como venía en la original de fábrica, porque en la original de fábrica, Masters, venía básicamente en la parte externa, pues entonces vamos a seguir las recomendaciones aquí del ingeniero, y lo vamos a poner de esta forma también, habíamos decidido que era en la parte donde dice aquí radial, y vamos a poner así, mero soft, ahorita, no le vamos a hacer mucha presión, hasta aquí vamos a hacer otra prueba, clavadaza, clavadaza, vamos a hacer otra prueba, ahí, clavado, entonces ya una vez hemos definido de que eso está correctamente, pues vamos a hacer la presión, para que esto quede completamente fijo, y ya sabemos de que hemos hecho la tarea correcta, y ahí está, recomendación, bueno, quizás nosotros que andamos en la calle, pues con ponerlo así está bien, pero en los circuitos profesionales, si usted busca una comparativa del mundo profesional, lo que hacen ellos es que agarran un tirro, y lo ponen de esta forma, para asegurarse que por lo menos, mientras la pega no termine de secar, pues entonces no salga volando, sino que quede básicamente fija, eso no es necesario para nosotros, pero para darles el ejemplo, está más que claro, para que lo tomen en cuenta, ustedes andan de profesionales ahí, con todo en el jabón, bueno señores, terminamos de hacer lo que es la llanta trasera, en este momento vamos con la llanta delantera, básicamente tiene el mismo sistema, tenemos como referencia pues la válvula, y que la llanta ha sido colocada, de más próximo a la llanta, no tiene que ser algo exacto, pero si tiene que estar en, pues pues cerca, entonces le vamos a dar vueltas, para que la llanta, o el mismo peso de la llanta, nos determine cuál es el punto más pesado, de esta, tomar referencias, colocar el contrapeso, y básicamente así se termina, se determina el balanceo de la llanta, para no aburrirlos, pues vamos a cortar ese proceso, y vamos a enseñarles cuando ya esté terminado, bueno entonces señores, ya terminamos aquí, el balanceo de la llanta de adelante, básicamente el balanceo que tenía, lo que nos hicieron los amigos, estaba bien en la llanta de adelante, quitamos las pesas que ellos nos pusieron, pusimos unas nuevas, realmente si necesitaba dos pesitas, igual las colocamos en los extremos, para distribuir el peso, en esta parte de aquí, la otra está en el otro lado, así que ya con eso, pues nos vamos a pasar tres fechos, la llanta de adelante está igual balanceada, y vamos a montar, para terminar el proceso de esto, bueno señores, aquí estamos ya finalizado el trabajo, hemos puesto la llanta de adelante, con sus pesas, y le hemos puesto el tiro, pues le hemos dejado los dos extremos, para que después, digamos que las pesas se sostengan, mientras termina de pegar bien, igual la llanta de atrás, ya está totalmente finalizada, finiquitado, señores, como venimos recargando, la verdad que, estas maquinitas, son la ciencia, la tecnología que ocupan en MotoGP, aquí tenemos, esta tecnología, así que, la verdad que, no quiero decir, que el balanceo, en máquina sea malo, pero realmente, para una moto, donde se requiere, un poco de más de sutileza, un poco más de precisión, esta es la herramienta principal, y fundamental, a mano, a la vieja escuela, como dicen, porque si en MotoGP, cambian mil llantas, 500 llantas, en un fin de semana, para un gran premio, todo lo hacen de esta forma, para todas las categorías, quiere decir, que la rueda ya está inventada, y no tenemos que inventar más, que la llanta de atrás, como ya hemos visto, nuestros amigos, le habían puesto, seis de estas pesitas, estas eran las seis, donde estaban estas seis, y estas dos, que tenía la llanta de adelante, entonces, de tener seis, básicamente, pasamos a dos, pasamos a dos, las que hemos instalado, en este momento, y la de adelante, si tenía dos, y le hemos puesto, otras dos, solo que, digamos, de que le hemos cambiado, en un momento, en un ángulo de aplicación, pues, pero básicamente, la pesa, sí estaba bien, bien dada, así que, ya me quedo mucho más contento, más tranquilo, y señores, espero haya sido, un poco informativo, y aplicativo, este video, y nos vemos, en el siguiente video.